¡Aplausos! Y es así porque hemos querido poner el foco en aquello que se está convirtiendo en la imagen de nuestra región y que son los macro-proyectos urbanísticos de la más rancia murcia del ladrillo, que han clasificado sobre los derechos de las clases trabajadoras y que a golpe de proyecto y complicidad con las medidas del Gobierno central están sepultando los derechos de la juventud, priorizando siempre a los bancos frente a las personas. Y muestra de ello, ahora tenemos una región de Murcia a la cabeza del paro, de la precariedad, a la cabeza de pérdidas para los pequeños comerciantes, en fracaso escolar, en destrucción de empleo, en desahucios y a la cola de investigación y calidad educativa. Sacamos esta campaña para denunciar el modelo económico y productivo que reina en la actualidad y que sienta sus bases en la especulación, en pelotaje y la precariedad. Esta última es la que se lleva con nosotras, las personas jóvenes, las mismas que estamos luchando diariamente contra las salidas que nos ofrecen sus políticas, que no son más que por tierra, por mar y por aire, es decir, la migración forzosa. Frente a esto no nos resignamos, estamos sufriendo de una manera brutal las consecuencias de un sistema criminal, pero no nos callamos. Igual que gritamos en las aguas y en las calles contra el plan Bolonia, igual que hemos luchado huelga general contra sus reformas laborales, igual que no aceptamos que quieran imponernos leyes injustas sobre el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, también igual que no nos quedamos parados mientras nos quitan la tarjeta sanitaria por no despotizado, tampoco nos resignamos cuando nos quieren mandar a la bonia con un contrato precario bajo el brazo y sin esperanza alguna de poder volver a otros hogares. No nos resignamos porque es inconcebible no luchar mientras cientos de jóvenes se emigran al extranjero, como alternativa a la miseria que nos espera aquí, mientras los responsables de la situación se repiten el lujo y la desfachatez, de afirmar, que lo hacemos por espíritu aventurero. Desde la área de Juventud Izquierda Niña Verde, de la región de Murcia, os animamos a que no resignéis. Somos las y las jóvenes quienes tenemos que construir nuestro futuro, porque queremos una tierra donde podamos hacer realidad nuestro proyecto de vida, porque no es la juventud quien sobra en nuestra región, sobran aquellos quienes la quieren condenar al paro y a la precariedad, al exilio juvenil. Os animamos a que no resignéis porque juntas y juntos somos más fuertes y podemos plantar cara, porque juntas y juntos podemos gritarle más fuerte que ante sus ataques, ante sus medidas y sus amenazas, podemos responderle que nosotras y nosotras no nos vamos, que se vayan ellos, paramos, go home. José Antonio Pujante, coordinador de Izquierda Niña Verde, de la región de Murcia. Bueno, en primer lugar, agradeceros a todos y a todas la presencia en este acto en el que vamos a exponer la alternativa que hay al actual modelo social y económico en nuestro país y en la región de Murcia. Yo voy a ser breve, voy a ser breve fundamentalmente porque a mí vais a tener oportunidad de oírme presencialmente en más ocasiones, lo habéis tenido en el pasado y en el futuro también lo vais a tener. También en este sentido hay que ser considerado con nuestro invitado, con Alberto Garzón, que tiene menos oportunidades de estar aquí presente en la región de Murcia. El motivo de la conferencia de hoy es, hay alternativas y efectivamente hay alternativas, pero hay alternativas con movilización ciudadana, sin movilización ciudadana, sin la complicidad y la participación activa de la ciudadanía, no puede haber cambio, no puede haber plasmación, no puede haber concreción de la alternativa. Luego indisolublemente van unidas esa participación y esa movilización ciudadana para que efectivamente haya alternativa. Eso en primer lugar, la primera consideración que quería hacerlo, pondré muy brevemente, muy sintéticamente un ejemplo al respecto. En segundo lugar, que la alternativa no es una cuestión de ingenio, de habilidad o de capacidad intelectual, es una cuestión de opción, de opción clara, ideológica, por un sector de la sociedad, de opción clara, por un modelo, por un paradigma alternativo al paradigma del capitalismo, por un modelo basado en la solidaridad frente a la competencia, por un modelo basado en la justicia social frente al individualismo y al egoísmo y la codicia del sistema capitalista, en un modelo y en un paradigma basado en la sostenibilidad y en la convicción de que el planeta tiene límites y en consecuencia hay que plantear un modelo que no se base en la depredación continua de los recursos naturales, por tanto, es la lucha de clases. Y esa lucha de clases que se ha querido en otras ocasiones esconder, pues hay que hacerla presente, porque es la lucha de clases, en definitiva, y en consecuencia hay que optar o por una clase o por una opción en concreto de poder económico, financiero o por la mayoría sociedad. Y es necesaria la movilización. Yo creo que los ejemplos de movilización en los que la región de Murcia ha sido pioneros con la plataforma antidesahucios, las marchas que ha habido contra la pobreza, la marcha contra los parados que ha habido, la próxima que va a haber también en la región de Murcia, son un ejemplo de que ha de ir unida la movilización a la propuesta alternativa. Solo se podrá convencer a la ciudadanía, solo la ciudadanía podrá creer que efectivamente la relación en pago, por ejemplo, puede ser una realidad efectiva en la medida en que la movilización consiga que penetre, que se interiorice en la conciencia de la inmensa mayoría de los ciudadanos, como efectivamente, finalmente se ha conseguido. Pero no se ha conseguido porque la idea en sí sea positiva, que lo es. Si no se ha conseguido gracias a la movilización ciudadana. En este sentido, la praxis revolucionaria es la que determina en definitiva la verdad de la propuesta. El 12 de marzo del año 1930, Gandhi decidió iniciar una marcha, la conocida como Marcha de la Sala. Él tenía claro que tenía que conseguir que la ciudadanía, que el conjunto de los ciudadanos de la India, vieran claramente la oposición al imperio británico, que lo vieran con claridad, con un hecho concreto, de opresión concreta. Y lo vieron precisamente en el dominio y en el monopolio de la producción de la sal. Y así se inicia la Marcha de la Sala, que acaba el 6 de abril del mismo año, de 1930, y generó posteriormente más de 60.000 personas arrestadas en prisión por el virrey británico. Posteriormente, la propia impotencia del imperio británico tuvo que hacer que esa ley que impedía, que garantizaba en definitiva el monopolio de la sal, pues, dejase de tener efecto. Esa fue, sin duda alguna, una movilización importante de desobediencia civil sobre un hecho concreto. Igual que cuando las plataformas antidesahucios se van a las viviendas de la gente, que pretenden tras familias, que pretenden desahuciar, y hacen un acto de generosidad y de solidaridad para impedir que esas familias sean desahuciadas. Esos ejemplos de desobediencia civil, inteligente y sabia, como los que en su momento se planteó con Gandhi, son un ejemplo, sin duda alguna, tomado. Hay alternativas. En la región de Murcia hay alternativas frente a ese aeropuerto, frente a ese aeropuerto sin aviones, frente a esa autopista de peaje por la que no pasa ningún vehículo, y que ha servido para el enriquecimiento de algunas empresas, que luego, algunas de las cuales aparecen también en los famosos papeles de Wagner. Hay alternativas en la región de Murcia. Y simplemente, y acabo con tres ideas. Por un lado, una propuesta que yo creo que es muy importante para hacer frente a esa oleada de privatizaciones que se lleva a cabo en la región de Murcia y que denominan externalizaciones. Un ejemplo concreto. Recientemente ha salido a la luz pública precisamente el problema que ha habido con el servicio de emergencias del 112, con una empresa, Tisar, que está implicada en la Gürtel, una empresa valenciana, y que pretende aplicar una reducción del 20% del salario de esos trabajadores. Una empresa que se ha llevado, Tisar, que se ha llevado la adjudicación de un servicio esencial y fundamental para la comunidad, el 112, cuyas instalaciones son públicas, están en la comunidad autónoma, y las herramientas que utiliza y la tecnología que utiliza es también pública. Es absolutamente innecesaria la externalización o la privatización de ese servicio, como de otros muchos servicios. Por tanto, una de las alternativas que nosotros vamos a plantear, vamos a trabajar y vamos a defender, es que, contrariamente a lo que se piensa, la externalización sale más cara. Por tanto, revertir a lo público muchos de los servicios esenciales, la ITV, por ejemplo, el momento del negocio que se ha hecho en Cataluña, revertir determinados servicios a lo público puede resultar beneficioso para la comunidad. Y, por otra parte, otra idea que creo que se podría plasmar también en una comunidad autónoma, una banca pública. Hay ejemplos de banca pública. La banca en Noruega, en Noruega la banca es pública. Y otro ejemplo que también se ha puesto de manifiesto es el estado de Dakota del Norte, donde hay también una banca pública. Dakota del Norte tiene 600.000 habitantes, menos habitantes que la región de Murcia. Una banca solvente que se crea en el año 46 y que ha dado mucho rédito. Y ha sido una banca rentable porque no ha invertido en actividades de carácter especulativo financiero. Luego, sí que es perfectamente viable que se crea de manera incipiente una banca pública autonómica. Entre tanto, no se crea una banca pública a nivel estatal y también las instituciones europeas, el Banco Central Europeo, adquiere el papel que realmente tiene que adquirir. Y yo con esto acabo. Simplemente con un mensaje de esperanza. La movilización sirve. Es útil. Fue útil la marcha que hizo Gandhi en el año 30, la marcha de la sal, que muchos consideraban que no era útil. Fue útil. Como fue útil la movilización de las plataformas antidesahucios, las que hubo en la región de Murcia y las que luego se generalizaron en el resto del Estado español. Por tanto, os animo a la movilización para hacer viable y para hacer efectiva la alternativa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!